Hola, hola, esto es Pulso Positivo y estas son 7 buenas noticias para animar su semana. Si hay una comida que amemos los colombianos es la empanada. En cada barrio hay lugares a los que sabemos que podemos ir y comernos una muy sabrosa, pero hay un lugar en Bogotá que dice tener la empanada más grande de la ciudad. Se llama Donde el Mono, tiene varias sedes y las empanadas son de hasta 32 centímetros. ¡Qué locura! Además de ser gigantes, las preparan al gusto de cada cliente. Carne bolida, carne desmechada, pollo, cabano, jalapeño, queso, maíz y chorizo están dentro de los ingredientes que se pueden escoger. La empanada gigante cuesta 17 mil pesos y para estómagos más pequeños también hay una opción, la de 25 centímetros que cuesta 9 mil pesos. En este lugar también ofrecen las del tamaño normal, las de siempre, desde 2.900 pesos junto a otros platos de comidas rápidas. En Colombia se celebra el Día Internacional del Soltero el 11 de noviembre, pero también existen las fiestas del soltero, sí señor, que se celebran anualmente en el municipio de Chaguaní del departamento de Cundinamarca. El pueblo está ubicado en la provincia del Magdalena Centro y para llegar al este. Gasolina para 121 kilómetros desde Bogotá, un recorrido que tarda al menos tres horas en carro o moto. Además, 28 mil pesos para llegar en bus. Si toma esa opción, debe tomar uno con dirección a Guaduas que tome la vía por Vianí y pase por Chaguaní. Hablamos con la alcaldesa del municipio, Elena Lozano, en el Congreso Nacional de Municipios y nos explicó varios de los detalles que tendrán estos festejos para este año. Las fiestas de este año se realizarán del 30 de mayo al 3 de junio y contarán con un amplio abanico de eventos en diferentes categorías, como desfiles, integraciones, presentaciones de orquestas y mucho más que no se puede perder. Escuche la invitación de la alcaldesa Lozano. Rueda video. Acompáñenos para poderlos atender. Decirle que Chaguaní es un municipio muy, muy alegre, que es un municipio de tierra de cupido. Y usted se estará preguntando si solo los solteros pueden asistir, pero no. Todo el mundo está invitado, casados, hombres, niños, jóvenes y personas de todas las edades que lleguen están invitados, según nos aclaró la alcaldesa. No, allá los casados, los que ya, allá el que llega, el que es casado, hombres, mujeres, que digan yo quiero ir al festival soltero, allá desde ese día quedan con la escarapela, pero allá nos pueden acompañar desde los niños, jóvenes, adultos, todas las edades que lleguen allá. Yo solo puedo pensar una cosa, que levanté la mano el soltero feliz. Seguramente ha visto en los aeropuertos que ha visitado los accesos a salas VIP. Entrando se pueden aprovechar algunos beneficios como servicio de alimentación, bebidas, internet, duchas, camas para descansar, zonas de spa y más mientras se espera por el vuelo. Pero, ¿se ha preguntado cómo se entra? Algunas tarjetas de crédito ofrecen el beneficio de ingreso a salas VIP de Colombia y el mundo, pues tienen convenios directos o lo hacen miembro del programa Priority Pass, aparte de ayudar a acumular millas en programas como Live Miles o Latam Pass, los más reconocidos de Colombia. Le cuento algunas de las que tienen este beneficio. Deban Colombia, American Express Platinum, Amex Business Gold, Visa Infinite y Visa Live Miles Pymes. Eculpatria, One Platinum que tiene 4 entradas gratuitas al año, One Signature que tiene 2 entradas gratuitas al año, One Infinite con 18 entradas gratuitas al año, One Metal con entradas gratuitas ilimitadas todo el año, Platinum Live Miles con 2 entradas gratuitas al año, Infinite Live Miles con 2 entradas gratuitas al año, Infinite Zenko Sud con 2 entradas gratuitas al año y Signature de Pricemark con 6 entradas gratuitas al año. Data Book Signature Live Miles con 2 ingresos gratis al año. Teniendo la Visa Infinite y otro producto del banco, hay 2 ingresos gratis al año y los clientes en el segmento Private Bank tienen 2 entradas gratis al año. Con la Mastercard Black y otro producto del banco, tienen 2 ingresos gratis al año y en el segmento Private Bank tienen 2 ingresos gratis al año. Y en Banco de Bogotá la tarjeta Signature Visa con 7 entradas gratuitas al año, la tarjeta Black Mastercard con 2 entradas gratuitas al año y pues... chévere, porque los que viajan, las pueden comprar. Y el personaje destacado de la semana es Nadia Sánchez, quien ganó el premio a la Mujer Capam, el cual se entrega a las que dedican su vida al trabajo y al servicio de la comunidad. A sus 35 años, Nadia tiene la fundación She Ease que ha impactado la vida de 17 mil mujeres y niñas. La organización es conocida por el programa Ella es astronauta, que fue noticia por ser uno de los primeros programas en América Latina que logró llevar niñas entre 7 y 11 años en condiciones de vulnerabilidad extrema directamente a la NASA. El objetivo era acercarlas a la educación STEM, es decir, de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. La fundación también hace su evento She's Global Forum, que une en un mismo espacio al sector público y privado para discutir y planear en torno a un objetivo claro, el bienestar de las mujeres. Ya pasó más de una semana desde el fallecimiento de Akira Toriyama, el gran cerebro detrás de Dragon Ball, uno de los animes más vistos en todo el mundo. La nostalgia de los Millenials está activada porque esta saga acompañó la infancia de muchísimos y por eso le traigo cuáles son los 5 mejores capítulos que tienen que verse si quiere recordar lo mejor de la historia del guerrero Saiyajin más famoso de todos, Goku. Y se abre la controversia, amigos. Esto no lo digo yo para que sepan. Le preguntamos a Jenny... ¿A Jenny? Querida Jenny. Le preguntamos a Gemini la inteligencia artificial de Google. Basándose en plataformas como IMDB, Código Espagueti, Depor, Univision, MediStation y Aria Jugones, esto no respondió. Dragon Ball Z episodio 95, el legendario Super Saiyajin. Es un clásico indiscutible. La transformación de Goku en Super Saiyajin durante su batalla contra Freezer es uno de los momentos más icónicos de la serie. La animación y la música son épicas. Dragon Ball Z episodio 122, Goku vs. Picoro. Este episodio marca el final de la primera saga de... Este episodio marca el final de la primera saga de Dragon Ball Z y nos ofrece una batalla épica entre Goku y Picoro. La tensión y la emoción se mantienen a lo largo de todo el episodio. Dragon Ball episodio 28, el torneo de artes marciales. Es memorable por la primera aparición de Jackie Chun, quien resulta ser el maestro Roshi disfrazado. La batalla entre Goku y Jackie Chun es muy divertida y emocionante y nos deja ver el crecimiento de Goku como luchador. Dragon Ball Z episodio 185, Adiós Goku. Este episodio es uno de los más emotivos de la serie. Goku se despide de sus amigos y familiares para ir a entrenar con el supremo Kaiyo-sama. Y la escena final es bastante conmovedora. Hola, buenos días. El invitado negativo de la sección. Oye, las noticias negativas. Dragon Ball Super episodio 131, un nuevo rival, Zeno-sama. Este episodio nos presenta a Zeno-sama, el ser más poderoso del universo. La batalla entre Goku y Sama es muy emocionante y el final del episodio deja abierta la puerta para muchas posibilidades. Akira, jamás se olvidaremos. Muchas gracias. Tu golpe de grabación. ¿Por qué? No. ¡Kami Kami Hama! Quienes quieren pasar completamente desapercibidos por WhatsApp, ya pueden hacerlo desde hace unas cuantas actualizaciones. Le voy a enseñar cómo puede activar el modo superinvisible si no sabe cómo hacerlo. Con este conjunto de opciones, usted puede compartir información solo con quien lo desee y ocultar si está en línea y su hora de última conexión. En primer lugar, recuerde que la aplicación debe estar actualizada por completo para poder hacer este procedimiento correctamente. Se lo explico por opciones. Hora de última vez. Puede ocultar su última hora de conexión ingresando a Ajustes, luego diríjase a Privacidad, seleccione Hora de última vez y dé clic en la opción Nadie. Yo paso el resto. En línea. También puede evitar que todos sepan que se encuentra conectado siguiendo los mismos pasos. Y en la opción Quien puede ver cuando estoy en línea, seleccione igual que la hora de última vez. Eliminar mensajes. Tras 24 horas, ahora es posible que los usuarios puedan eliminar los mensajes después de 24 horas, activando la opción de Mensajes Temporales. El sueño de muchos colombianos es ir a viajar y trabajar a Francia. Le cuento una de las opciones más atractivas para hacerlo. Es completamente legal y con acompañamiento. La visa Working Holiday avala a colombianos para desarrollar actividades en diferentes países por medio de convenios. Este es el caso del que tiene Colombia con Francia. La visa es 100% gratuita y tiene 400 cupos anuales. No se necesita comprobar nivel de... ¿Comprobal? Nos volvimos puentoniqueños. No se necesita comprobar nivel de francés para aplicar. Aunque es recomendable aprenderlo porque, pues, para comunicarse, lo básico. Usted sabe. Dentro de los requisitos que hay que cumplir está Tener entre 18 y 30 años cumplidos el día de la solicitud de la visa. Esto quiere decir que no se puede aplicar después del día del cumpleaños número 30. Disponer de recursos económicos suficientes y poder demostrarlo. ¿Pero cómo aplicar? Reserve su turno específico para este tipo de visa en la Embajada de Francia, en Bogotá, en esta página web que apareció. Reúna los documentos necesarios que están en esa misma página, de los cuales se debe presentar la versión original y la copia. Suscríbase a este canal si le gustan estos videos y aquí le dejo más noticias positivas para que revise. Recuerde que puede leer más contenido positivo como este en pulso.com. Chao, chao. Arrivederci. Ah, mentira.